Bienvenidos a esta sesión de la Federación Nacional de Neonatología, que en el marco del mes en el que conmemoramos a los prematuros, vamos a presentar un tema justamente relacionado con la atención de estos bebés. Me es muy grato presentar a nuestros dos coordinadores. Voy a hacer una pequeña semblanza de ellos. Tienen un currículum muy extenso. Los dos son personas neonatólogas muy brillantes. Así es que voy a hacer esta presentación breve de cada uno. El doctor Raúl Garza Bulnes es médico por la Universidad de Monterrey. Tiene especialidad en pediatría por la Universidad de Monterrey, Cristus Mourousa. La subespecialidad en neonatología en la misma institución. Una estancia como fellow de investigación en el Hospital de los Niños y Mujeres de Los Ángeles. Y también una estancia en el Texas Children's de Houston, Texas. Tiene formación en alta dirección y una maestría en ciencias de la educación. Es profesor titular de la especialidad de pediatría de la Universidad de Monterrey, Cristus Mourousa. También de la especialidad en neonatología por el mismo hospital. Jefe de pediatría y neonatología del mismo hospital. Y director médico actualmente de este hospital Cristus Mourousa en el hospital Concha. Perdón, eso me olvidé comentar. Presidente de la Sociedad de Neonatología del Estado de Nuevo León. Vocal en el Consejo Mexicano de Certificación en Neonatología. Sección de Pediatría, sección de Neonatología. Fue vicepresidente y actualmente presidente del Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría, sección de Neonatología. Tiene muchos premios en doctora, menciones honoríficas. Y pues en todas las especialidades y como médico también. Y durante el proyecto de evaluación en ciencias de la educación. Siempre premiado en todas sus actividades académicas. Ponente de muchos cursos nacionales, internacionales. Instructor de reanimación avanzada. Director del curso APLS de Emergencias Pediátricas. Y colaborador en revistas médicas, capítulos de libros. Y por supuesto certificado en pediatría y neonatología. La doctora María Teresa Medina Darón. Ella es también pediatra, neonatóloga. Hizo pediatría en el hospital, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Nuevo León. De pediatría en el Hospital Infantil de Monterrey. Y neonatología en el Hospital de Ginecología y Obstetricia de Monterrey, Nuevo León. También ha realizado rotaciones en el extranjero. En el Jackson Memorial en Miami. En el Hospital Metodista de San Antonio, Texas. Y en el Santa Rosa de San Antonio, Texas también. Certificaciones en pediatría, en neonatología. Pertenece a varias sociedades. El Colegio de Pediatría de Nuevo León. Con la Sociedad Médica del Centro de Ginecología y Obstetricia de Monterrey. También a la Sociedad de Neonatología de Nuevo León. Y del Hospital Infantil de Monterrey. Dentro de los cargos que ha desempeñado la doctora. Es presidenta de la Sociedad de Neonatología de Nuevo León. Actualmente es la presidenta. Es coordinadora académica de residencias en neonatología del Hospital Ginequito. Presidenta de la Sociedad de Médicas del Centro de Ginecología y Obstetricia de Nuevo León. Y vocal de la mesa directiva de la Sociedad del Hospital Infantil de Monterrey. También ha tenido una participación extensa en talleres, jornadas. Es acreditada como reanimadora neonatal y además participante en muchos cursos de reanimación neonatal. También tiene varios trabajos de investigación, publicaciones. Y bueno, pues dos currículos muy extensos y de dos personas extraordinariamente exitosas. Muchas gracias por estar con nosotros. Y les dejo la palabra para continuar con la conducción de esta sesión. Gracias y que sea de mucha utilidad. Gracias, doctora. Este, perdón, nada más, discúlpenme, nada más una observación. Vamos a tener traducción simultánea. La doctora Nuria Carvajal, aquí presente, nos va a hacer favor de realizar este trabajo. Abajo, ustedes tienen en la parte de abajo un ícono de un mundo que dice interpretación. Ahí pueden escoger el idioma en el que quieren escucharlo porque va a ser de ambos lados la traducción. Entonces, pues para que puedan hacer uso de este servicio. Listo. Gracias. Buenas noches a todos. Me toca presentar a personas de bastante reconocimiento también. Entonces voy a presentarlas. A continuación presentaré al doctor, es el doctor Garza Garza. Él es médico cirujano, es médico cirujano y partero de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Así también como especialista certificado en patología en Washington, en la Universidad de San Luis, Missouri. También certificado y miembro vitalicio del Consejo de Medicina de Médicos Anatomopatólogos. Especialista y máster en bioética. Así como también doctorado en ciencias en bioética en el Instituto de Investigación en Bioética. Gerente de laboratorio de patología ética del Hospital Ginectito y Regio Montano. Presidente de la Comisión de Bioética del Colegio de Médicos Cirujanos de Nuevo León. Así también como director del Centro de Bioética y Dignidad Humana de la Universidad de Monterrey. Es coordinador de la Academia de Bioética de esta misma universidad. Así también como vocal del Comité de Ética en Investigación de la Universidad de Durango. Es académico también del número de la Academia Nacional de Médicos de Bioética. Así también como presidente honorario del capítulo de Nuevo León. Así también como es miembro de la Comisión de Ética del Consejo de Cluster de Servicios Médicos. Así que es un grande currículum del doctor. Y también me toca presentar al doctor Jorge Luis Hernández Arriaga. Él es egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es pediatra neonatólogo. Egresado de la UMAE 48 del INTE de León, Guanajuato. Así como maestría y doctorado en ciencias médicas por la Universidad de Guanajuato. Y máster en Derechos Humanos por la Universidad de Granada. Y miembro de la Academia Mexicana de Pediatría. Así también como grande también su currículum con bastantes menciones ahí también honoríficas. Así también me toca presentarles al doctor Frank Xavier Plasencia. Él es un médico también que estuvo en la Universidad de Houston, Texas. Estuvo, él fue, estuve estudiando en la medicina de Baylor College de Houston, Texas. Así también como, también llevó una, en cuanto a bioética, en la Universidad de Loyola, la Universidad de Chicago, Illinois. Así también en la, en lo que fue la, su internado y su residencia en la Escuela de Medicina de Baylor. Y también fue la, el fellow en la Residencia y Prenatología de Medicina en la, también en Baylor. Y también actualmente, pues está también como maestro en estas, tanto en pediatría como en neonatología. Y pues también bastante grande su currículum. También sean bienvenidos, bienvenidos los tres. Y pues bueno, iniciamos con la sesión. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas noches a todos ustedes. Y muy agradecido de esta invitación para poder hablar un poco acerca de lo que es la relación entre los padres de familia de pacientes prematuros y los neonatólogos. Y esto, pues, con un sentido humano. Entonces, la situación es que siempre que estamos ante este cuadro, ante una situación donde un paciente recién nacido es prematuro y pues puede estar emproblemado. Tenemos que entender que la forma de abordar desde el punto de vista de los médicos neonatólogos a los padres de ese bebé, de ese niño o de esa niña, pues tiene que entenderse desde el punto de vista de la reacción que esta pareja tiene. En relación con esto y que muchas veces sucede desde antes, incluso del nacimiento, o sea, cuando ya la situación se ha precipitado y sabemos que es inminente el nacimiento de un bebé prematuro. Y bueno, pues ese tipo de reacción que varía de un extremo a otro, pues son muy importantes, primero de entender y segundo de tratar de mantener una calma en esos padres desde el punto de vista de hablar con la verdad. Y también, pues hablar desde el punto de vista de una verdad que realmente sea cálida desde el punto de vista del entendimiento de estos padres. Y claro, pues tenemos que empezar hablando de lo que es real, ¿no? Este tipo de recién nacidos son muy frágiles y por lo tanto están en un extremo desde el punto de vista de su viabilidad. Y claro, la variación es importante, pero de alguna manera tenemos que establecer esa verdad. Y claro, hay una sola verdad, pero hay muchas formas de decir la verdad. Y por lo tanto, pues esa situación de interacción entre los neonatólogos y los padres de familia, pues tiene que verse desde el punto de vista de poder, pues destruir ese cuadro de un bebé que sí está grave, está a punto de morir, pero no necesariamente va a morir, de acuerdo con las circunstancias, ¿no? Y claro, cuando hablamos de esto, pues tenemos que hablar de ese ideal de la medicina. Todos nosotros somos médicos, primero antes de especialistas y por lo tanto, pues ese ideal de la medicina es trabajar y dar ayuda desde el punto de vista del enfermo, por el mismo enfermo, por el mismo enfermo, por para el enfermo y claro, junto al enfermo. Y este tipo de situaciones no solamente se manejan con palabras, sino el ejemplo es muy importante para esos padres que están muy angustiados y que tienen un miedo muy importante de que la situación no vaya bien con estos hijos que son muy pequeños y que realmente están emproblemados. Claro está que los avances de la medicina han sido muy importantes en muchos aspectos en el área de la neonatología, al igual que en la perinatología, tenemos que entender que hay un gran avance desde el punto de vista tecnológico, pero que definitivamente una cosa son los avances, lo que nosotros tenemos a la mano para tratar a este tipo de pacientitos y otra cosa es lo que va a ser la respuesta con respecto a ellos. Y entonces, pues tenemos que hablar de un seguimiento constante que sea muy eficaz y claro, el encontrar la mejor forma de tratar a estos bebés. Pero, ¿cuál será la razón de ser de este cuadro, de esta situación donde hay una pareja y hay un bebé, un bebé prematuro que está emproblemado? Y entonces, pues cuestionarnos, ¿no? La primera pregunta que nos tenemos que hacer es, pues, ¿qué esperan estos padres? De todo lo que, primero, de lo que está sucediendo, del planteamiento que nosotros, ustedes como neonatólogos, están dando y qué es lo que se espera con respecto a la reacción que este bebé debe de tener. Entonces, pues, aquí viene la situación importante, ¿no? Importante que no nada más en el aspecto de la prematurez y de la neonatología existe, sino ese tipo de reacción negativa en donde, pues, nos vamos a enojar con alguien. Y ese alguien muchas veces es hasta el ser supremo, ¿no? Y, bueno, el cuestionamiento está en que no solamente con las palabras, sino con las actitudes, nos podemos dar cuenta de este tipo de situaciones. Y cuando esto se presenta, pues, entonces hay que abordar de una forma, pues, más integral a esta pareja para poder entender no solamente lo que están viviendo desde el punto de vista de la biología de su bebé, sino de las emociones con las que están sufriendo esto, las relaciones que tienen con el bebé y, claro, con los médicos, pero también con el resto de los familiares e incluso con el sistema de salud. Y entonces, pues, de esta manera tenemos que entender que hay muchas aristas para este tipo de situaciones y que esa interacción que debe de existir debe de estar postulada fundamentalmente, y lo vuelvo a repetir, en esa verdad, en la transparencia de la información y en una información que sea la más adecuada y la más completa para tratar de aclarar las cosas con esos padres y tratar de que lo que va suscitándose desde el punto de vista del seguimiento de estos bebés, pues, tenga los resultados esperados a pesar de que la situación clínica del bebé prematuro no sea tan buena, no avance lo que queremos que avance, pero aún así tenemos que ser francos con respecto a lo que está sucediendo, a las posibilidades que existen desde el punto de vista de lo que va a ir sucediendo y esperar la reacción de estos padres desde el punto de vista de suscitar que realmente lo que este neonatólogo o estos neonatólogos, que a veces es todo un equipo, están haciendo para tratar de evitar la problemática de estos bebés. Y entonces, pues, claro está que en muchas ocasiones tenemos que hablar de factores que nos van a propiciar una discapacidad o una morbilidad, o sea, un ataque desde el punto de vista de la salud integral de estos bebés que realmente puede tener como consecuencia algunas mermas desde el punto de vista de una salud integral. Y entonces, pues, desde ese punto de vista tenemos que entender que tenemos primero, de nuevo, hablar con la verdad, pero segundo, tratar de manejar las cosas de la mejor manera posible a pesar de la gravedad de la situación. ¿Por qué? Porque, bueno, la gravedad existe y existe desde el punto de vista de un bebé que no alcanza a tener una normalidad en el momento del nacimiento. Y cuando tenemos esto enfrente de nosotros, pues, tenemos que encontrar esos elementos importantes que tienen un peso que podemos de alguna manera medir y, por lo tanto, tenemos que buscar qué es lo que realmente tenemos desde el punto de vista de beneficios con respecto a lo que está sucediendo, cuáles son las posibles cargas y las cargas que están apareciendo de un momento a otro, incluso en un mismo día puede haber cambios muy importantes, y luego buscar esa situación donde estos padres de familia busquen el hecho de que estamos haciendo todo lo posible por mejorar la condición de ese bebé. Y desde el punto de vista nuestro, pues, que se note esa eficacia con respecto a lo que estamos haciendo, aunque a pesar de que muchas veces queremos que mejore en mayor proporción, bueno, pues, aún así la eficacia, porque no podemos manejarla de otra manera, pues, puede no avanzar cómo debería de avanzar. Y claro, todo esto nos lleva a dilemas, a dilemas éticos que en la práctica de la medicina y sobre todo en la práctica de la neonatología, los podemos considerar como dilemas morales, o sea, dilemas que se presentan en el momento en que estamos actuando, nos estamos enfrentando a situaciones de conflicto. Y muchas veces los principios o los valores que están en conflicto no es que uno sea bueno y otro malo, sino que realmente tenemos dos valores buenos, valiosos, pero tenemos que escoger entre alguno de ellos. Y por lo tanto, pues, tenemos ese dilema enfrente. Los dilemas muchas veces no tienen una respuesta adecuada y no tienen una salida fácil, como lo dice por ahí. Y entonces, pues, tenemos que tratar de enfrentarlos desde el punto de vista no solamente del bebé, sino también de los padres. Y cuando tenemos casos como este que está ahí presente y que voy a obviar la lectura total de eso, ¿verdad? Cuando, pues, una madre joven que ya tiene algunos hijos tiene un problema y ese problema, desde el punto de vista del perinatólogo, pues, habla de un nacimiento que va a ser prematuro y que en algunas ocasiones, pues, puede ocurrir la muerte o una sobrevida con gran discapacidad. Y por lo tanto, estamos ante un bebé de un embarazo de 25 semanas con la posibilidad de que en ese momento nazca este bebé. Y entonces, pues, tenemos que primero plantear la situación, tenemos que respetar los deseos de los padres porque de alguna manera tenemos que entrar con ellos, participar desde el punto de vista de una decisión y cuando a veces suceden situaciones como sucedió en este caso, donde debido a condiciones que han vivido antes con algunas amistades, con algunas parejas de amigos, etcétera, entonces, pues, la situación se viene todavía más problemática, ¿no? Un un padre de familia que no quiere que se haga nada por el bebé, una madre que quiere que se haga lo que se debe de hacer con respecto al bebé y entonces, pues, tenemos estos tipos de problemas donde tenemos dos opciones de los padres que son opuestas y que entonces entramos en ese dilema de qué es lo que necesitamos hacer. Y por lo tanto, como neonatólogos, se preguntan si se debe de intentar algo más o realmente dejar la situación por la paz. Y claro, me imagino que todos ustedes han estado enfrentados a este tipo de problemas, problemas de muy difícil solución, pero lo primero que hay que entender es que debo de actuar de la mejor forma posible, pero de ninguna manera pensar que voy a fracasar porque no voy a curar a ese bebé, o sea, no voy a hacer que salga adelante desde el punto de vista de una normalidad completa, ¿no? Sino que realmente lo más importante desde ese punto de vista, y ojalá se logre esa curación, pero lo más importante es acompañar a esos padres y demostrarles que uno está atendiendo, cuidando a ese bebé, porque este tipo de solidaridad es esencial, a pesar de que las cosas no vayan muy bien. Y claro, cuando entramos desde el punto de vista de la ética, de la bioética, pues tenemos una serie de principios morales, ¿no? Los más comúnmente usados desde el punto de vista de la bioética, pues son esos cuatro que están a la izquierda, ¿no? La beneficencia, la no maleficencia, la autonomía y la justicia. Puse autonomía en primer lugar porque generalmente es la más socorrida, ¿no? Pero también hay otro tipo de principios, y hay principios que van relacionados con el respeto a esa vida que está ahí, y que, claro, debemos de manejarla desde la mejor manera posible, pero de ninguna manera tratar de estirar una vida que, pues, prácticamente ya no es vida. Claro está que hay que valorar la dignidad de esa vida, pero hay que recordar también que hay una dignidad para morir. Todos nosotros tenemos una dignidad para vivir, pero también una dignidad para morir, y cuando nos pasamos de esa línea que a veces es muy delgada y que parece estarse moviendo de un lado a otro, pues, no entrar en el concepto de encarnizamiento terapéutico. ¿Por qué? Porque la realidad es que eso es tratar de encontrar una forma de estirar la situación lo más posible, pero tomando en cuenta que lo más probable es que no nos vaya a resultar, y por lo tanto, la proporcionalidad de los tratamientos es lo más importante con respecto a eso. O sea, ese principio terapéutico, de una proporcionalidad del tratamiento, y ese otro principio de subsidiariedad, que realmente es darle más a quien más lo necesita, tenemos que tenerlos presentes, pero sabemos que tenemos límites, y por lo tanto, tenemos que entender eso. Cuando nosotros estamos actuando, y cada una de nuestras acciones, pues, forma parte de nuestra moralidad, tenemos que entender que hay una gama entre lo que se ha llamado la ética de máximos, o sea, tratar de hacer lo más posible para tratar de evitar algo, pero, este, tomando en cuenta que puedo hacer una gran cantidad de cosas, o el otro extremo, la ética de mínimos, o sea, tratar de hacer lo mínimo indispensable. Creo que entre estas dos situaciones, que como lo acabo de mencionar, son extremos, pues tenemos que tratar de llegar a un justo medio, y ese justo medio es lo que muchas veces se nos escapa, como ese reloj con piernas, ¿no? Que se nos está escapando desde el punto de vista del tiempo que tenemos para mejorar las condiciones de esos bebés, y claro, que tenemos cuestionamientos, y esos cuestionamientos son muy importantes, y aquí están algunos de ellos, no puedo poner todos, pero, ¿quién merece ese acceso a una atención más especializada desde ese punto de vista prenatal y neonatal? ¿Cuál de estos bebés que tengo enfrente prematuros tiene una posibilidad mayor de esa atención especializada? ¿Cuáles son los costos que esa terapia intensiva neonatal va a suscitar desde el punto de vista de lo que la pareja tiene desde el punto de vista económico? Y pues todo esto se maneja de una forma distinta entre cada uno de nuestros pacientes prematuros, y claro, ¿cómo vamos a ser equitativos? ¿Por qué? Porque hay una diferencia importante entre lo que es igualdad y lo que es equidad, y por lo tanto, pues tenemos que irnos a eso, ¿a quién le tengo que dar más? ¿a quién no necesito darle tanto? Todo esto es muy importante tomando en cuenta este tipo de perspectivas, porque claro está, la primera perspectiva es la del bebé, y a medida que este tiempo está pasando, pues nosotros nos estamos dando cuenta de cuál es la realidad con respecto a la progresión de este bebé, y claro, tenemos también una perspectiva nuestra, o sea, del médico, del neonatólogo, donde estamos ante una situación que a lo mejor ya hemos vivido, que de alguna manera nos causa también problemas desde el punto de vista de nuestra angustia con respecto a lo que está sucediendo con ese bebé, con ese prematuro, pero pues de nuevo, no dejar aparte tampoco la perspectiva de la pareja. Y claro, cuando estamos ante esto, pues lógicamente que los pensamientos que a este neonatólogo le vienen, pues son situaciones que son totalmente naturales, ¿no? ¿para qué estoy aquí ante este bebé? ¿he hecho algo que hace una diferencia? ¿realmente he podido medir que este bebé está mejorando? Aunque sea muy poco, pero realmente está mejorando. Estoy totalmente de acuerdo en que los esfuerzos que se están haciendo son los más adecuados, ¿verdad? ¿cuál es el procedimiento que tengo que usar para que esto se lleve a cabo de la mejor forma? Y claro, tomando en cuenta que los padres siempre quieren lo mejor, si nosotros somos padres, pues queremos lo mejor para nuestros hijos, pero pues eso, ese tipo de situaciones tenemos que manejarlas desde el punto de vista de una realidad, y la realidad es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque podemos hacer muchas cosas, pero la realidad es que debemos hacer lo que se necesita en esas situaciones, y de nuevo, no tratar de estirar tanto esa dignidad de la vida de ese bebé, porque estamos incidiendo en la dignidad de morir de ese bebé, y por lo tanto, hay cosas que a lo mejor no debemos hacer, y por lo tanto, pues todo esto nos causa dilema, todo esto nos causa problemas que tenemos que resolver de alguna manera, y que muchas veces, por la situación que se está viviendo, por la angustia que tienen los padres, pues tratamos de hacer algo más allá de lo que realmente deberíamos de hacer. Y volviendo a la verdad, ¿verdad? Tenemos que decir la verdad, ya lo menciono aquí en esta frase, y claro, esto no es suficiente, es necesario decir esa verdad desde el punto de vista humano, y tratar de enfrentar esta realidad con los padres. ¿Por qué? Porque ellos están sufriendo, pero nosotros, los médicos, también estamos sufriendo desde el punto de vista de lo que está sucediendo. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Me toca a continuación, en mi participación, yo no voy a tener slides, diapositivas, voy a platicarles un poco sobre el tema de toma de decisiones al momento de atender bebés prematuros en una terapia intensiva. Primero quiero agradecerle al doctor Raúl Garza y a la doctora Mónica Villa la oportunidad de estar aquí con ustedes. Bien, voy a tratar de ser muy breve porque en realidad, como ustedes saben, hay muchísimos aspectos, ya lo decía la doctora Villa en la introducción, que nos generan conflicto a los neonatólogos al momento de atender bebés prematuros, particularmente cuando están graves o son muy pequeños. Nos movemos en la toma de decisiones entre dos campos, el de la emoción y el de la razón. Y para nosotros muchas veces es difícil distinguir cuándo estamos tomando decisiones más con un aspecto que con otro. Pero no podemos olvidarnos de ambas cosas. Creo que es imposible. Sin embargo, siempre debemos buscar la manera de anteponer la razón a nuestras emociones sin dejarlas tampoco a un lado. Para los padres el problema quizá dentro de toda esa vorágine de angustias que tienen al recibir a un bebé prematuro, pues quizá de las dos cosas que más les preocupan está el pronóstico, por ejemplo, eso es obvio, y el otro aspecto es el de la calidad de vida. Es decir, si el bebé logra sobrevivir, pues qué secuelas, qué problemas va a tener. Los médicos nos podemos mover en un espectro entre el pesimismo. Hay médicos que normalmente platican o comunican con los papás siempre pintando el peor escenario. Y en el otro extremo, el del optimismo. Yo creo que ambos extremos resultan peligrosos e inadecuados. Lo ideal sería plantear las cosas de una manera realista. Y aún así, esto que les voy a decir quizás sea más una opinión mía. Yo creo que incluso aún cuando lográramos colocarnos en ese justo medio que ya decía también el doctor Garza Garza, tratar de movernos más hacia el lado del optimismo. Es decir, un realismo, pero con optimismo. Otro aspecto que quizá cuesta mucho trabajo en un principio, sobre todo, es que nos enfrentamos a la situación de que para muchos de los papás o para casi todos, el neonatólogo o los neonatólogos y todo el equipo de la terapia intensiva, pues son personas desconocidas para ellos. Y entonces, encima de esta situación ya de gravedad del bebé, tenemos que esforzarnos, además del manejo estrictamente meditivo, tenemos que esforzarnos nosotros como neonatólogos para generar confianza en unos papás a los que recién acabamos de conocer y además tratar de construir equipo, por lo que vamos a mencionar un poco más adelante. Decía Javier Gafo, un bioeticista español, que la neonatología es una especie de carrera de obstáculos en la oscuridad. Uno puede brincar un obstáculo en algún momento, pero la verdad es que uno no sabe en qué momento se va a enfrentar al siguiente obstáculo. Y comunicar esta manera de trabajar de nosotros es bastante complicado. O sea, explicarle a los papás de que primero nos vamos a enfrentar a un tipo de problemas, luego a otro tipo de problemas, es decir, primero el problema respiratorio, el problema metabólico, la infección, el problema neurológico, etcétera, etcétera, las infecciones intrahospitalarias. O sea, uno puede brincar un obstáculo y más adelante puede uno encontrarse con otro. Esto resulta difícil de comunicar, difícil de expresar y también muy difícil para los papás de comprenderlo. Yo siempre he dicho que en la toma de decisiones existen niveles de dificultad y quizá en un primer peldaño, y vaya que resulta difícil, es bastante complicado llegar a un punto con un bebé que no está evolucionando como uno quisiera, que está evolucionando mal. Tomar la decisión de que cae bajo criterios de no reanimación, explicarle esto a los papás y plantear esto incluso en el expediente, de que el paciente cae bajo criterios de no reanimación, es una situación bastante complicada para todos. No la debemos de tomar solos, enseguida profundizo más en este sentido. Pero si esto es difícil, todavía es aún más difícil llegar al siguiente peldaño, que es la limitación del esfuerzo. Es decir, decirles a los papás que la evolución no va siendo la adecuada y que por lo tanto se toma la determinación de que con lo que tenga el bebé, pero que ya no se le van a poner más cosas, más aminas, escalar la ventilación, etcétera, etcétera. Ya no con lo que tiene, si evoluciona bien y si no, pues ni modo. Y por último, un asunto muy complicado que quizá ameritaría dedicarle una plática, especialmente está en el retiro de soporte. De ninguna manera, quiero decir con esto eutanasia, no estoy de acuerdo. Podríamos, insisto, en discutir mucho este aspecto, pero sí hay un concepto que conviene tener siempre en mente y que es el de la futilidad. Es decir, hay un momento en el que algún procedimiento, alguna medida resulta totalmente inútil y entonces, pues es, si es inútil, no es correcto continuar con esa medida. Entonces, si no hay una obligación de continuarla, el retiro no sería algo éticamente incorrecto. Un aspecto más que en este mismo sentido hay que tener siempre en mente el asunto de la toma de decisiones es el de quién decide. Y si bien es cierto que los papás tienen preponderancia, son los primeros que tienen el derecho, digamos, a tomar decisiones, también es cierto que no es justo que nosotros, como neonatólogos, como equipo, le pasemos toda esa responsabilidad a los papás, los dejemos solos, es decir, toda la carga, todo el peso de la toma de decisiones. Es decir, bueno, yo hago lo que usted me indique, eso no sería correcto, como tampoco es correcto, otra vez el extremo, en el que nosotros tomamos las decisiones, no tomamos en cuenta los papás y vamos haciendo cosas sin tomar en cuenta su opinión, sus puntos de vista, ni nada. Decía hace un momento que en este proceso de conocernos, el equipo médico con unos papás nuevos en la terapia intensiva, en este mismo proceso es importante ir generando equipo y en ese sentido ir armando esa estructura para que la toma de decisiones no caiga o en los papás exclusivamente o en los médicos exclusivamente, sino que la responsabilidad de la toma de decisiones sea compartida. Existen, digamos, tres momentos en donde la toma de decisiones resulta particularmente complicada. Uno es el momento del nacimiento y el ejemplo podría ser un recién nacido prematuro extremo, un bebé de 400 gramos. Obviamente el peso podría ser diferente dependiendo de dónde nos encontremos. Ustedes saben, no es lo mismo nacer en un hospital que tiene una unidad de causa intensivo, que en un hospital general, que en cualquier otro hospital en donde se requiere incluso un traslado, etcétera, etcétera. Entonces, la reanimación, el peso crítico o la edad gestacional crítica puede variar dependiendo del lugar en el que nos encontremos, pero ese es un momento en el que es importante tomar la decisión si continuar o no. Ya lo decía el doctor Raúl Garza, si reanimar a un bebé que nace en malas condiciones. Otro escenario para la toma de decisiones es el mal pronóstico. Es decir, un bebé que puede estar en algún momento estable, aparentemente, pero que tiene un mal pronóstico, por ejemplo, una cardiopatía compleja, y que sabemos que la evolución va a ser mala de todas, todas, incluso hasta con procedimientos quirúrgicos, etcétera, ya lo saben. El pronóstico no es muy bueno. Y también, obviamente, esto cambia dependiendo del lugar en el que nos encontremos. Habrá lugares donde se puede hacer cirugía cardíaca, etcétera. Y entonces, la toma de decisiones también dependerá mucho del lugar, del contexto y de los recursos con los que se cuente. Y, en tercer lugar, el asunto de la evolución. Cuando la evolución no va siendo la esperada, ¿no? Nosotros quisiéramos que el bebé siempre fuera bien y en algún momento, pues, las cosas van saliendo mal y tenemos que tomar decisiones. Por ejemplo, en el caso de un bebé que nace bien, está estable y en algún momento hace una hemorragia perintraventricular grave y sus condiciones se deterioran rápidamente. Bueno, estos momentos críticos hacen necesario que actuemos a veces de manera rápida y otra vez en equipo junto con los papás para la toma de decisiones. Aquí también quiero subrayar el hecho de que debemos de contar con el comité de ética del hospital. También no conviene ni dejar todo el peso de las decisiones en los papás, ni todo el peso en los médicos, incluso ni siquiera muchas veces en el equipo entre papás y equipo médico, porque la situación puede ser tan compleja que requiera de la opinión de gente experta en la toma de decisiones éticamente correctas. Esto es el de un comité de ética. Entonces, debemos de tenerlo siempre en cuenta, ¿no? También en el momento en que uno está informando a los papás, sí debemos de tomar en cuenta que no debemos pedirles a los papás que tomen una decisión al momento. A veces quisiéramos nosotros que nos dieran su punto de vista con la información que estábamos pasando en ese momento, pero eso podría hacer que los papás lo hagan precipitadamente, que después quizá cambien de opinión o al reflexionarlo piensen distinto. Entonces, a veces no conviene exigirles a los papás que nos digan qué decisión tomaron al momento, sino conviene darles tiempo, quizá incluso darles más información para que finalmente comprendan mejor las cosas. Mucho del éxito, no nada más en neonatología, yo digo en medicina, depende de una buena comunicación con el paciente y en este caso con la familia, con los papás y es todo un arte. Informarles adecuadamente de tal manera que realmente comprendan lo que nosotros estamos queriendo resulta muy complicado y tenemos de alguna manera nosotros que asegurarnos no simplemente en pasar la información, sino que realmente sea comprendida por los papás. Ya casi para terminar, quisiera retomar un punto que también mencionó el doctor Raúl Garza y me refiero al asunto de la distanasia otra vez, teniendo siempre en mente este aspecto de la toma de decisiones, resulta muy difícil para nosotros aceptar que las cosas no van bien y que el pronóstico ha cambiado y empieza a empeorar. Pero sí es muy importante analizar, reflexionar en qué momento las cosas ya no pueden tener un un buen resultado. Tenemos que ser honestos y entonces pensar qué tanto de lo que estamos haciendo es ya demasiado y estamos cayendo en el ensañamiento, en el encarnizamiento terapéutico y aceptar que tenemos o qué tomar decisiones en el sentido de criterios de no reanimación, de limitar el esfuerzo, incluso decía yo de retirar algunas medidas totalmente inútiles no lo hagamos solos siempre obviamente en comunicación compartiendo la responsabilidad con los papás y de ser posible sería lo ideal pues con el apoyo del comité de ética del hospital eso sería lo mejor incluso en situaciones donde tenemos cierta prisa cierta necesidad de tomar una decisión más o menos rápida en algunos hospitales se puede se ha hecho en algunas partes del mundo que el comité de ética ante la imposibilidad de reunirse todo el comité pues así rápidamente alguien del comité haga una especie de guardia para que alguien con la cabeza fría y con la experiencia del comité de ética nos apoye para la toma de decisiones insisto no resulta fácil para nosotros entiendo y eso es algo muy bueno que las cosas son cada día mejor tomar decisiones bajo una especie de receta de cocinas no es lo mejor hay diferentes posturas si fuéramos rígidos y yo alguna vez tuve esta discusión con alguien hace ya años decir bueno todo en ese tiempo todo niño menor de un kilo no debe ser reanimado pues en este momento seguiríamos teniendo todos los menores de un kilo fallecidos entonces no podemos ser rígidos pero tampoco podemos en ese afán quizá de tener más sobrevidas caer en el ensañamiento tenemos que ser honestos que en algún momento con algún paciente las cosas no van bien y aceptar como decía el doctor Raúl Garza también que que el bebé no salga adelante no quiere decir que hayamos fracasado fracasaríamos si no hiciéramos todo esto que hemos estado mencionando todo este proceso de generar confianza de trabajar en equipo de ofrecer lo mejor de nosotros y los mejores recursos con los que contemos en nuestra unidad yo con esto quisiera terminar mi participación y al final si hay alguna algún comentario alguna pregunta con muchísimo gusto muchas gracias 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 Francisco Plasencia I am a neonatologist, an ethicist, and a palliative care physician here at Texas Children's Hospital in Houston, Texas. My father is from San Julián en Los Altos, in the state of Jalisco, and although he's very proud of me for being a physician, when he hears me speak Spanish, he's not so proud. ¿Cuándo me escucha hablar español? And so I apologize that I'm not able to give this lecture in Spanish. Today we'll be talking about perinatal and palliative care ethics. I will try to go quickly because I know we're going over time. All right, let's start with perinatal ethics. We will describe a clinical scenario and then the treatment strategies. So just a little background, at my hospital, Texas Children's Hospital, we have a fetal center where we provide fetal therapy for children who have fetal conditions. Sometimes, however, in these scenarios, the babies have very severe conditions. The pregnant women may refuse genetic testing. Sometimes these fetuses have anatomic anomalies that are consistent with a likely lethal condition, such as perhaps osteogenesis imperfecta, or the fetus has a high risk for a lethal genetic disease, such as an inborn error of metabolism. These are children who are likely to die, or at least it's a possibility. So, in general, what management strategies are available to patients, pregnant women, when they come in? For the obstetricians, they can choose to pursue either aggressive or non-aggressive management. Once the baby is born, you have the options of aggressive neonatal or non-aggressive neonatal management. So we're going to talk about when those are indicated. So aggressive obstetric management is when you use diagnostic and clinical interventions to maximize fetal well-being and improve the outcomes of pregnancy. So this includes fetal monitoring, ultrasound, C-sections, or transfer to delivery in a tertiary center. Just a little bit to help those of you who are watching the slides. Some of my words may sound repetitive because I'm talking sometimes about the fetus, sometimes about the pregnant woman, sometimes about the baby. I've added these little pictures here in the corner as a visual clue to help you know if I'm talking about the mom, the baby, or the fetus. Okay. Non-aggressive obstetric management is when you do not use those aggressive modalities, and you base all your clinical management solely on maternal indications. Now we have to recognize this does add the potential for neurological morbidity for the infant once the infant is born. We should also be clear this is not the same as feticide or what some may call abortion, which is when you directly kill the fetus in utero, right? This is choosing not non-aggressive obstetric management. Aggressive neonatal management is the use of all appropriate measures to sustain the life of the infant. However, we need to be clear here, I'm not including therapies that are outside of the standard of care. So, in other words, the use of all appropriate measures to sustain the life of the infant. Non-aggressive neonatal management should be thought of as essentially comfort or palliative care for infants. Next, let's go through the ethical obligations and the status of the fetus as a patient. Okay. So, this is a drawing here that helps us understand the various obligations that I'm going to be explaining in the next section. So, what are our obligations to the pregnant woman? Well, the principle of beneficence obligates us to seek a greater balance of goods versus harms in patient care. Obviously, evidence-based reasoning is essential to provide, to respect the principle of beneficence. The principle of respect for autonomy obligates us to empower the pregnant woman with the information needed for her to make informed decisions. Okay. There are also obligations to the fetus. The mother has obligations to the fetus. The pregnant woman has beneficence-based obligations to undertake reasonable risks to her health for the good of her fetus. Now, we have to understand these are very difficult to enforce. And if we force, try to force her through the use of coercion, we change the moral calculus, suddenly the principles of beneficence and the principles of respect for autonomy become endangered. And it's one of the reasons why we should avoid coercion whenever possible. Now, what are the clinician's ethical obligations to the fetus? Well, we have to remember the fetus is incapable of having perspective on its own interests. So, we have no autonomy-based obligations to the fetus. However, beneficence does oblige us to the fetus. However, this is only true when the fetus is a patient. Now, that statement implies that there are times that the fetus is not a patient. And so, let's talk about that for a bit. So, when is the fetus a patient? Well, the fetus is a patient when two conditions are met. The first is when the fetus is presented to the physician or other healthcare professional. And there exists medical interventions, right? There are treatment options that are reliably expected to result, to benefit the fetus as opposed to harm them. So, the fetus has to be presented to us and we have to be able to provide some beneficial treatment to the fetus. All right, now there's questions about viability and how does that affect the status of the fetus as a patient? Well, the pre-viable fetus is a function, the status as a patient is a function of the pregnant woman's autonomous decision to confer patienthood on her fetus or fetuses. In other words, before viability, the fetus is a patient when the mom says, please do something to benefit my fetus. And that has to be an autonomous decision. She has to be able to do that freely. Once the fetus is viable, then the viable fetus is a patient when the pregnant woman presents for medical care. So, if she comes into the hospital and she's past the point of viability, then at that point, the fetus is already a patient. Okay, now what's not on this slide and I should mention is that viability, as actually someone put in the questions here, viability is a function of the technologies and abilities available at that location, right? Viability will change from location to location. It's different at my hospital versus our small community hospitals. It's different from country to country, obviously within countries. It also depends on what other conditions the fetus has, right? There are some fetuses that are never viable. They may have a condition where they'll never expect it to survive. And other fetuses that, for example, in our circumstances may be viable as early as 24 weeks. Okay. All right, so how do we balance these obligations? In all cases, the clinical judgment about the physician's obligations to the fetal patient must take into account the beneficence-based obligations to the fetus, the beneficence-based obligations to the mother, and the autonomy-based obligations to the mother. All three of them must be considered to determine what our obligations are. Now, what happens once the baby is born and we now have an infant? Well, the physician's obligations to the infant are beneficence-based, right? They should be evidence-based, but they do not need to be balanced against beneficence-based obligations to the mother, right? At this point, the infant is a separate patient. They have what we call independent moral status. That's as opposed to the fetus whose moral status depends on the mother. Parents also have beneficence-based obligations to their child. In fact, the way we look at it, parental rights derive from their fulfilling their beneficence-based obligations to their child. These obligations can be enforced by the government or whatever ruling power is in place. Now, approach to treatment strategies. Aggressive, obstetric, and neonatal critical care are trials of intervention. In other words, you try them and then decide if they're still working to justify continuing them. The burden of proof is on the physician to justify any limits to those trials, right? We have to prove why we should not try those interventions. The burden of proof is met when our beneficence-based obligations to the fetus or the neonatal patient no longer exist or become minimal. In other words, we've met what we need to do to limit care when there are either no or minimal beneficence-based obligations to the fetal or neonatal patient. So, we're going to talk about when we meet those. Okay. Those beneficence-based obligations to the patient, to the fetal or neonatal patients, they cease to exist under two conditions. Oh, sorry, when both conditions are met. When we have a very high degree of certainty about the diagnosis, right? We're very certain that the patient has this condition. And there's a very high probability of death as an outcome of that diagnosis. So, think about patients with anencephaly, bilateral renal agenesis, babies we know are going to die, right? These are dying patients. And the standard of care for those patients is non-aggressive management, or as we talked about, at least for the infant, that's palliative care. Right. These obligations become minimal when these following two conditions are met. We have, again, a very high degree of certainty about the diagnosis. And even if the child survives, there's a very high probability of severe and irreversible loss of cognitive developmental capacity. So, children with trisomy 13 or perhaps alarpar holoprosencephaly. And these patients' aggressive management will not alter the outcome and is, therefore, not obligatory. I mean, we don't have to do it. So, what happens when our beneficence-based obligations to the fetus are absent or minimal? Well, then, the beneficence and autonomy-based obligations to the pregnant woman control our clinical judgment and decision-making. Right. The increased risk of morbidity and mortality to the fetus from the mode of delivery is, therefore, ethically permissible. So, basically, in that situation, the beneficence to the fetus goes away, and we're really just concerned about the other two obligations to the mother. So, back to the pregnant woman who's refusing genetic testing of a child with one of these two conditions. In those circumstances in which there is a reliable clinical judgment of absent or minimal beneficence-based obligations to the fetus, we should offer a choice between aggressive and non-aggressive obstetric and neonatal management, and recommending non-aggressive management is certainly permissible. In those circumstances in which there is not enough information to make a reliable clinical judgment of absent or minimal-based obligations to the fetus, then we should recommend aggressive obstetric management. Now, if the pregnant woman requests aggressive obstetric intervention, and if it's indicated, great, no conflict, we move on, we proceed. However, if it's not indicated, we should reiterate the risks of aggressive intervention with her, and we should recommend or offer non-aggressive management. If she persists, we should only perform those interventions with reasonable risk to the woman, and we should stress, again, that there is questionable benefit of aggressive intervention in preventing hypoxic ischemic encephalopathy. Now, same scenario, if a pregnant woman refuses aggressive obstetric intervention, and it's not indicated, great, no conflict. However, if she's refusing aggressive intervention, and it is indicated, we should, again, go through the risks of this non-aggressive intervention to her. And because of the remaining uncertainty of fetal diagnosis, we can attempt to persuade her, but we cannot coerce her to undergo fetal monitoring or a C-section. These should not be done. Now, once the fetus is born and is now a baby, neonatal management defaults to the standard of care, which is based on the best interest standard. If aggressive management is indicated, if aggressive management is indicated and the family declines, in other words, you think you should provide care based on what you know, but the family is saying don't do it, in that situation, provide emergent life-sustaining treatment, recommend continued intervention, and seek an ethics consult, and perhaps even get the court involved to authorize continued treatment. If, however, non-aggressive management is indicated and the family disagrees, in other words, you think that you should not provide life-sustaining therapy, and the family says, no, do everything, you should, in the meantime, provide that emergent life-sustaining therapy and get an ethics consult to work through the misunderstandings and try to find a solution to the moral dilemma that you are dealing with. So, in summary, in this clinical scenario, the most important factors are the reliability of prenatal diagnosis, specifically whether the diagnosis will lead to death or lead to severe and irreversible loss of cognitive developmental capacity. We should manage uncertainty with a trial of intervention, we should follow the usual indications for aggressive obstetric management, resuscitation admission, which includes resuscitation, admission to the NICU, evaluation, and trial of intervention. Now, guys, considering we're already 10 minutes into the question and answer section, I'm going to stop there. I am always happy to talk about palliative care ethics at another time, but I really don't want to cut the next section short. Muchas gracias, doctores Garza, Hernández y Plasencia, por sus excelentes presentaciones. Y bueno, vamos a entrar al espacio de preguntas y respuestas. Voy a leer algunas de las preguntas que han hecho. Invito a los ponentes a contestarlas. Algunas son comentarios y los voy a leer tal cual y algunas preguntas y algunas sugerencias, recomendaciones que se están haciendo. Mencionan por ahí, en relación al caso de bebé de 25 semanas, intervenir o no. Dice, todo depende del lugar de nacimiento y la ayuda accesible al médico. Sobrevida de hasta 80% en algunos países y mínima en otros. Este es un pensamiento. Es el cuestionamiento de intervenir o no a las 25 semanas. Y bueno, ya lo comentaron en sus presentaciones, que depende del lugar donde uno esté, sobrevidas, etc. El equipo que se tenga, el personal. Una pregunta que es como comentario, pero pregunta también. Dice, prematuro de 23 semanas, al nacimiento con un abgar de 0, Ciro Hermann, 0, 0. El neonatólogo dio reanimación por 10 minutos sin respuesta y se declara una muerte clínica. Cinco horas después, un familiar, al abrir el péretro, descubre tiraje intercostal y leve movimiento en el prematuro. El niño actualmente tiene tres meses clínicamente sano y aún está hospitalizado. La Comisión Nacional de Derechos Humanos interpone una queja por diagnóstico erróneo. La pregunta es si tienen experiencia en estos casos de muerte clínica actuando conforme a manual, manual de reanimación, y que esté vivo el prematuro. Gracias. No sé si alguno de ustedes tenga algún comentario. Lo que yo, bueno, Jorge, adelante, Jorge. No, adelante, Raúl, por favor. No, bueno, lo que yo quería comentar es, pues depende de cuál fue el criterio de muerte clínica, ¿no? Y hay que establecer una situación. Cuando el bebé es un recién nacido y más un prematuro, hay que tener mucho cuidado con eso. La Asociación Internacional de Neurología dice que no se puede hacer un diagnóstico de muerte clínica en un bebé prematuro, a pesar de que existan los datos de una muerte clínica, hay que esperar. Y entonces, pues eso es lo que yo podría añadir. No sé tú, Jorge. Sí, Raúl, el famoso síndrome de Lázaro, ¿no? Ya nos tocó un caso aquí en León, y el problema es que sí, la parte personal incluso tuvo problemas legales. El bebé fue hospitalizado en otro hospital distinto donde nació y finalmente falleció. Y bueno, fue bastante difícil. No, yo estoy de acuerdo contigo. El problema es que hoy por hoy es muy difícil hacer un diagnóstico definitivo de muerte en el bebé prematuro. Y quizá peor aún el asunto de la muerte encefálica, ¿no? Bueno, requiere de ser muy cuidadoso la participación del comité. Otra vez, no tomar decisiones solos, invitar a un neurólogo en el caso de muerte encefálica, de sospecha de muerte encefálica. Y en el caso de no reanimación, quizá también por esa razón, pues hemos ido aumentando un poco el tiempo de reanimar. Ahora en el manual de reanimación decíamos 10 minutos, ahora 20 minutos. Y quién sabe cómo van las cosas, en dónde acabemos. Sí, yo pienso que es importante algo de lo que mencionó así muy rápido el doctor Plasencia, con respecto a este tipo de situaciones. Y lo que tú también, Jorge, comentaste con respecto a los comités hospitalarios de bioética. Este, creo que lo que el doctor Plasencia mencionó y puso por ahí, de la consulta ética clínica, que es como le llaman en Estados Unidos, yo le llamo consulta bioética, es una situación muy importante. ¿Por qué? Porque realmente el experto en bioética, el miembro de ese comité hospitalario de bioética, puede intervenir en una forma en la cual puede razonablemente, tú mencionaste el término fríamente, ¿verdad? Claro, podemos decirlo así, pero razonablemente, tratar de encontrar la mejor forma de llevar a cabo esa decisión. Y no solamente desde el punto de vista del comité actuando como comité, sino desde el punto de vista de un consultor miembro de ese comité, que usualmente lo son o lo somos, y que pueda hablar directamente con neonatólogos, con padres al mismo tiempo, y tratar de poner sobre la mesa la situación que se está viviendo en ese momento. Y más que todo, con esto de que el diagnóstico de muerte clínica en un recién nacido, pero más en un prematuro, no podemos establecerla adecuadamente. Muchas gracias. Voy a hacer dos preguntas, comentarios para el doctor Plasencia. En uno de ellos, doctora Nuria, si me apoya, hablan de cómo convencer o cómo educar al personal de la unidad en cuidados paliativos y la importancia que tienen estos, aunque sean bebés que ya están por fallecer, la importancia que tienen estos cuidados para la familia. Dr. Plasencia, so the first question aimed to you is how can we convince the staff when we have a baby that needs palliative care, how can we convince them of the importance of this? That's an excellent question. I'm going to give this a shot in Spanish. If I struggle, please correct me. Uno de los problemas que he notado es que como nosotros trabajamos en una unidad intensiva, tenemos un problema de qué hacer con el niño que no se mejora rápido o que no se muere rápido. No sabemos qué hacer, ¿verdad? Entendemos lo que queremos es que se mejore y se va últimamente a la casa. Entendemos que no todos van a sobrevivir y unos van a fallecer. Pero es como, nos molesta un poco cuando eso no sucede rápido. Los niños que están bien enfermos y corren entre un problema y otro y otro y tardan mucho tiempo. En Houston, uno de los problemas es que no tenemos cuidado palliativo afuera del hospital para, sí tenemos, pero no tienen suficiente capacidad para cuidar a muchos niños. Últimamente tenemos que ofrecer esos servicios en nuestro cuidado intensivo y es difícil para las enfermeras porque esos no están entrenados para ofrecer esos servicios. Y parte de mi trabajo es educarlas sobre, nosotros no nomás estamos aquí para curar a estos pacientes, también los tenemos que cuidar. Yo creo que el doctor Garza dijo algo similar a esto, que cuando no podemos curarlo, lo mejor que podemos hacer es darle lo mejor cuidado que podemos, darle el tiempo para la familia y el niño que necesita, que ese tiempo puede ser mínimo, pero es importante. y educar a las enfermeras y a los otros doctores que todavía estamos haciendo nuestro papel como doctores dar estos tratamientos palliativos. Y puede ser una cosa bellísima, perdón, bellísima. Y para mí es una de las cosas que me da, es difícil, es pesado, ¿verdad? Pero me llena de, me quedo satisfecho después del trabajo. ¿Me entendieron más o menos bien? Sí. Gracias. Muy bien. Tu micrófono, Raúl. Este Raúl está en silencio. Tu micrófono. Perdón. El otro comentario o pregunta es, es una pregunta directa para el doctor Plasencia, donde comentan ¿Cuáles son las medidas de contención familiar utilizadas en su unidad? Sí, es, es, es muy buena pregunta. Como dije, soy doctor palliativo, soy doctor, soy neonatólogo y también soy doctor de ética. Y depende en qué días tengo un papel o otro. Una de las cosas que les digo a mis, a mis compañeros, los otros neonatólogos es que tienen que entender que estos, estas pláticas no son, no se, se tienen una vez ahí y uno debe de esperar que la familia va, va a estar contento con lo que tú les has dicho y todo va a estar bien. Tienen que entender que especialmente en nuestro caso, como un hospital bien grande donde mandan pacientes de, de todo el país a nosotros, estos, estos papás vienen con muchas esperanzas que nosotros vamos a tener y nosotros tenemos milagros en cada esquina y tenemos uno para, para ustedes, ¿verdad? Y todo va a ir bien y tienen que entender pues es, no es la verdad, ¿verdad? estos papás tienen esas esperanzas y todavía más, en ciertos casos alguien sí les han dicho que su, este embarazo no va, no va a sobrevivir, el niño va, el bebé va a morir y siempre es común que estos niños no, no mueran cuando nosotros los decimos, ¿verdad? Y causa que estos papás no tienen mucha confianza en nosotros. So, les digo eso porque ellos tienen que entender que esta familia vienen del, donde muchos le han dicho, oh, pues, tu niño va, va a morir, deben de parar o no deben de hacer esto al otro. So, ellos no tienen mucha confianza en lo que nosotros lo estamos diciendo. So, en esos casos, digo, mira, tienes que tomar tiempo, hablar con ellos varias veces, explicarles por qué, cómo han cambiado las cosas, por qué en la situación, yo sé que has hablado con otros papás o has leído esto en Facebook o has visto esto en la televisión, en las noticias, pero en el caso de su paciente, de su bebé, esa es la razón que no esperamos que va a sobrevivir. No te puedo decir 100%, pero si empezamos a ver estos, you know, estos otros cosas o, o yo espero ver, you know, esto al otro y cuando esas cosas suceden, podemos esperar que sí, últimamente va a fallecer su, su hijo o su bebé. también, si eso no es suficiente, también podemos platicar con los otros doctores paliativos que tienen mucha experiencia con esto y ellos pueden venir a hablar con los papás. Si todavía después de eso, todavía no podemos llegar en un plan que todos están de acuerdo, entonces podemos envolver a los, los éthices, los éthicistas. Gracias, doctor. Lo voy a ligar con un comentario y pregunta también sobre las unidades de puertas abiertas que, bueno, desgraciadamente aquí en nuestro país no, no abundan, pero ¿cuál es el pensamiento sobre esto y, y sobre la cuestión de tener unidades en donde no se brinda tanta información a los padres, se les imponen horarios de visita y, bueno, siendo esto una conducta que no respeta los derechos del prematuro ni de su familia aquí en el país. Raúl, Raúl, si me permites, yo quisiera aprovechar esta pregunta para ligarla con lo que veníamos diciendo, lo que dice el doctor Plasencia. Yo creo que el problema es que en muchas unidades todavía en México no contamos con un área, un privado la pregunta sobre cómo contener a la familia. Bueno, en el hospital público, no voy a decir donde, donde trabajé algunos años, yo daba información en un pasillo, no había, la terapia intensiva no daba oportunidad de un espacio privado, entonces los papás a veces pasaban su momento de duelo cuando daban una mala noticia a mitad de un pasillo, eso es terrible, o sea, yo creo que todos debemos luchar por tener un área en nuestros hospitales donde comunicarnos adecuadamente con nuestros pacientes, este, todos debiéramos tener cursos sobre cómo dar malas noticias y una de las cosas importantes para dar malas noticias es hacerlo en un lugar adecuado, en un privado, esa es una cosa. La otra es, yo he insistido que este asunto de los horarios de visita que comentas ahora, los papás no son visitas, los papás son los papás, entonces es terrible, debemos de cambiar este enfoque en México centrado en el paciente a un enfoque basado en la familia, la atención neonatal tiene que basarse en la familia, es terrible para un papá que ya de por sí está sufriendo por un hijo grave, tener que estar afuera sin saber nada de su bebé horas y horas porque solamente tiene de 10 a 11 de la mañana, de 4 a 5 de la tarde, de 10 a 11 de la noche, es terrible, eso creo que no es correcto, eso tiene que cambiar, ¿no? Y respecto al asunto de los cuidados paliativos, bueno, yo creo que es importante que recordemos que en México desde la ley del 2009, ley federal sobre cuidados paliativos, dice allí la ley que es una obligación de los hospitales públicos y privados contar con servicios de cuidados paliativos, hoy por hoy eso no lo estamos cumpliendo en nuestro país, tenemos que hacer algo al respecto. Gracias doctor, voy a leer dos pensamientos del doctor Guillermo Gutiérrez Calleros a quien le mando un saludo, el primero dice no es el médico por sí mismo quien debe determinar si el vivir vale la pena o no, si la vida del paciente será feliz o infeliz, porque si esa decisión estuviese en sus manos, el médico sería la persona más peligrosa en la sociedad. Del doctor Christoph Wilhelm Huffland en 1806. Y la segunda, para luego continuar con dos o tres preguntas que faltan, es ¿debemos mantenernos humildes y aceptar que no salvamos a los bebés? En todos los casos utilizamos nuestro conocimiento y la tecnología que tenemos al alcance, buscando el objetivo de mantenerlo en vida y con una sobrevida lo más cercano a lo normal. Si al brindarles nuestra ayuda logramos ese objetivo, nos vanagloriamos y decimos yo lo salvé. ¿Qué responsabilidad tenemos cuando hacemos lo mismo pero el bebé no sobrevive? Menciona, como neonatólogo soy solo un eslabón en la cadena de la sobrevida y calidad de ella en mis pacientes en base a mis conocimientos y la tecnología a mi alcance en el lugar en donde estoy comprendiendo que hay muchos otros factores involucrados en el desenlace final. Muchas gracias por esos dos pensamientos, doctor. Y una pregunta, ¿objeción de conciencia existe en la UCIN, en la Unidad de Neonatología? Bueno, yo creo que la objeción de conciencia puede existir en múltiples situaciones y por qué no en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. La situación es que específicamente una objeción de conciencia es tratar y bueno, yo creo que el doctor Plasencia puede explicarlo mejor desde el punto de vista de la perinatología más que de la neonatología con respecto a bebés prematuros o de muy alto riesgo de fallecer inútero o ya en la Unidad de Neonatología, pero la realidad es que la situación yo la podría ver desde el punto de vista de lo que hemos mencionado, yo creo que los tres hemos mencionado esa situación de si hay una inutilidad en el tratamiento que estoy usando o si realmente ese tratamiento por más pequeña que sea la mejoría está resultando en una mejoría y creo que desde ese punto de vista es donde podríamos decir objeción de conciencia, o sea, el doctor Plasencia lo mencionó cuando la madre y creo que lo mencionó tanto en perinatología desde el punto de vista del feto como en neonatología desde el punto de vista del recién nacido prematuro la situación de que pues la madre tome una decisión de no hacer nada ¿verdad? y entonces pues ahí podría entrar esa situación de la objeción de conciencia creo que por ahí debe de andar este este tipo de pensamiento pero no sé si el doctor Plasencia quisiera ampliarlo más no estoy seguro si totalmente entiende cómo están usando la frase de de conscientious objection sí no so dame un ejemplo perdón pero nomás lo quiero entender bien dame un ejemplo cuando alguien usara esa situación sí si un neonatólogo o a lo mejor también un perinatólogo está ante una situación donde él piensa que se puede hacer algo por ese feto o por ese bebé prematuro y los padres no quieren hacerlo ok 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 so siempre eso es una cosa que tenemos que pensar y alguien ya le dijo que requiere bastante humildad es la palabra porque tenemos todos creemos que nuestra opinión es la verdad es correcto es uno de los peligros de ser humano pero todavía peor como como médico y pero si llegamos al punto donde creemos que le estamos dañando al paciente por falta de hacer algo o por sí mismo hacer algo si le estamos dañando al paciente no debemos de hacerlo diciendo eso nosotros yo como en un grupo yo estoy en un grupo de casi 60 doctores de neonatólogos verdad y en esa situación tengo que si es complicado yo yo traigo al paciente yo tengo una junta cada mes yo soy el doctor que está encargado yo traigo los pacientes y dicen ok en este caso este doctor o yo mismo pensamos que no debemos de hacer esto o no debemos de empezar este tratamiento o seguir la ventiladora lo que sea verdad pero si tengo otros compañeros que son parte de mi grupo que dicen si debemos yo creo que si es justo seguir ese tratamiento entonces tengo dos opciones verdad puedo darle el paciente a ese doctor o puedo decir pues este es mi compañero yo no es lo que yo creo que se debe de hacer pero si mis compañeros que para mí son buenos doctores si no eran buenos doctores no trabajaron aquí entonces yo voy a seguir dando ese tratamiento que los papás quieren y que este doctor dice estos doctores dicen que si deben de ofrecer no le hace si yo creo que no es es justo esto es donde si requiere un poco de humildad verdad pero tenemos una en nuestro hospital tenemos una una manera de tratar de revisar esos casos para tratar de ojalá no llegar en una situación donde un doctor dice pues yo no voy a hacer esto porque yo no estoy de acuerdo con esto porque en esa situación sin sin platicarlo con otras personas para mí es mala situación quizá un ejemplo así crítico podría ser una mujer embarazada para el doctor Plasencia una mujer embarazada con una placenta central total y que insiste en tener a su bebé por parto sabiendo pues que puede morirse ella puede morirse el feto o puede darnos un recién nacido severamente asfixiado allí quizá podría plantearse el asunto de objeción de conciencia a lo mejor alguien puede decir si la señora insiste en tener a su bebé por parto yo no la voy a atender no sé si eso sea válido eso eso quisiera que el doctor paciencia nos comentara me río porque mi como se dice mentor profesor que me educó en toda ética por años él ha escribido bastante sobre este exactamente este caso y no estoy totalmente de acuerdo con él siempre pero ya en ese caso lo he pensado bastante porque normalmente los que escriben sobre eso que han platicado sobre eso especialmente en los Estados Unidos son son doctores hombres y los pacientes siempre embarazadas siempre son mujeres verdad y tenemos que y es lo me quedo impresionado hablar con mujeres y hablar con hombres sobre este caso y que casi siempre es los mujeres dicen uno nunca debe de de forzarlos nunca debe de en inglés la palabra es coercion verdad y los hombres son no todos verdad son más capaz de decir si debemos de hacerles que tienen una cesárea en este caso con como se dice framework la forma que les he presentado uno puede yo llego que en posición que uno no debe de usar fuerza para hacer la mamá que tiene una cesárea porque le puede hacer daño verdad vaya por estar peleando y tratar de darle medicamento para dormir le puede hacer daño a la mamá y también al mismo tiempo en el futuro verdad no queremos nomás pensar en el momento tenemos que pensar en el futuro también qué es el daño que hacemos entre la relación entre ese mamá y el sistema médica si piensa que ellos me lastimaron me dañaron porque yo quería esto y me hicieron estos me violaron de una manera quizás en el futuro ella no va a seguir a tomar las recomendaciones ni va a buscar tratamiento médico cuando es necesario pero como digo mi profesor él era de otra manera de pensar y es difícil es una situación difícil gracias a dios que nunca va a ser mi decisión como neonatólogo de hacer tratar de explicar esta situación hacen preguntas también y comentarios sobre la situación del manejo de neonatos cuyos familiares no aceptan hemoderivados que también podría aplicar aquí en la ocasión de conciencia no si me dejan alguien comentó aquí de donde deben de morir los niños o se les quería explicar nosotros en Texas Children's tenemos una sala de mariposas se llama sala de mariposas donde cuando es tiempo a parar los aparatos los desconectamos movimos a paciente a la sala les dejamos con los papás con los otros familiares pueden bautizar al niño o lo que sea entonces desconectamos los aparatos ahí en el cuarto y la familia y el niño se puede quedar ahí en el cuarto por hasta 24 horas y así pueden tener porque nuestra unidad también está abierta no tienen cuartos privados así pueden pasar por esos últimos momentos en una cuarto privada sin tener gente en todos lados no más quería comentar sobre eso gracias ok si me permites con respecto al asunto de los hemoderivados debemos recordar que también nosotros como neonatólogos en algunas circunstancias debemos de velar por el mejor interés de nuestro paciente afortunadamente es raro pero puede uno contraste con casos donde los intereses del recién nacido del bebé prematuro parecen chocar o chocan con los intereses de los papás y en ese caso nosotros tenemos la obligación de volvernos del lado del bebé de hecho existe una manera en México de velar por el interés del bebé es decir nosotros tenemos la obligación de actuar médicamente como marca las normas o la mejor forma de atender al paciente si hay que tratar de respetar al máximo la opinión de los papás siempre y cuando no se ponga en riesgo la vida o las condiciones del bebé yo creo que hay un momento en el que tenemos que ponernos del lado del bebé gracias y definitivamente eso es muy cierto porque y la realidad es que me estaba acordando de hace hace años que estuve presenciando un enfrentamiento entre testigos de Jehová en un congreso y este el comisionado de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico en aquel entonces y este pues había una situación bien conflictiva con respecto a esto no necesariamente en un prematuro y en un recién nacido pero con relación a niños que necesitaban este una transfusión y este este doctor que era un ginecólogo aparte este comisionado de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico se le ocurrió decir una frase que a mí me llamó mucho la atención ¿no? pero que bueno pues estaba enfrentando a una situación religiosa vamos a decir ¿no? y y entonces les dijo pues miren así como en el Evangelio dice que hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios bueno pues ustedes imagínense también que necesitamos darle a la medicina lo que es de la medicina y a Dios lo que es de Dios ¿verdad? entonces este si ese tipo de situaciones tenemos que entenderlas desde el mejor como lo dijiste desde el mejor interés del niño de en este caso de donde estamos ahora del prematuro y de ese neonato emproblemado ¿no? Sí de hecho hay una publicación que hicimos hace algunos años está en Cambridge Quarterly of Health Credits sobre cómo el proceso de cómo manejar esta situación aquí en México curiosamente no la publicamos en una revista mexicana la publicamos en Estados Unidos pero si alguien le se interesa ahí está esa publicación que puede servir como guía muchas gracias por motivos de tiempo voy a cerrar nada más con dos pensamientos que escribieron aquí y quería preguntarles a los ponentes si hay algún problema en que compartas sus correos electrónicos por si alguien quiere tener alguna comunicación directa con ustedes los pensamientos son el primero es sobre la objeción de conciencia y dice la verdad era un espejo en las manos del creador cayó y se rompió en pedazos todos tomaron una parte la miraron y pensaron que tenían la verdad derrume en 1207 y el último comentario y tomando en cuenta que estamos en noviembre fue el día del prematuro hace unos días y es a los que nos debemos a quienes nos debemos quienes trabajamos en esto es una frase del doctor Larguía neonatólogo fallecido recientemente que dice detrás de cada bebé prematuro hay una familia que lo espera es tomar en cuenta esto muchas gracias los demás comentarios que había y preguntas creo que se contestaron en esto pero ya compartí los correos electrónicos para que se pongan en contacto con los ponentes muchas gracias doctor Garza doctor Hernández doctor Plasencia por aceptar la invitación igualmente doctora Mónica por la confianza en darnos este mes para el estado de Nuevo León para tener las sesiones doctora Tere gracias doctora muchas gracias gracias a todos ustedes por la magnífica sesión y además la discusión muy enriquecedora con la gran experiencia que tienen todos y les agradezco a todo el equipo que trabajó el día de hoy fue realmente una sesión muy buena muy productiva buenas noches a todos buenas noches buenas noches muchas gracias bye bye bye